Estás fuera del camino, da la vuelta lo antes posible. ¡Suscríbete al canal! 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 localización rastrean cualquier lado a donde vaya. Usualmente almacenan todo un mes. Sin embargo, nosotros necesitamos las últimas 24 horas, así que... vea esto. Aquí está ella en su casa, llegando al trabajo, yendo al gimnasio, después y... No necesito seguir su rutina, solo donde acaba. Oh, bien, aquí fue donde la secuestraron. Vaya, esto es raro. Parece que se desaparece y luego aparece justo aquí. ¿Es aquí? ¿Aquí es donde está? No, ahí encontré su celular. Puede que lo haya apagado. Ah, no, ¿sabe? Aún se puede rastrear aunque esté apagado. Seguro usaron algo así. Un bloqueador de señal RFID. Ponga un teléfono en uno de esos y desaparecerá del mapa. ¿Conseguiste esto en la hueva oculta? En todo por un dólar. ¿Estás bromeando? No, no. Con todo respeto, siento que están jugando con usted. Señor, el sargento Tomilson lo está esperando arriba. Pronto estaré con él. No está de humor para esperar. Encuentra algo. ¿Eso es todo? ¿Sin rescate, sin peticiones? ¿Nada? No. Eso no es bueno. Lo sé. ¿Sabes? Llamé a un amigo mío que trabaja en el Fuerte World, que me debe un favor. Mandará a unos investigadores especiales. Yo me hago cargo. Esto no se trata de herir tu ego. Bien. Necesito a alguien especial. No podemos esperarlos. Me haré cargo. ¿Qué? La camioneta del noticiero está afuera. Perfecto. ¿Hará alguna declaración o qué desea que les diga? Sí, tengo una declaración. Váyanse a casa. Eso es todo. Bien. Necesitas ir a casa. No te culpo por querer tomar el liderazgo de esto. Tu cabeza no está en su lugar. Ve a descansar. Duerme. Yo me haré cargo. ¿Irme a dormir? ¿Esa es su respuesta a esto? Ve y come una dona. Haz un crucigrama. ¿Eso quiere que haga? Mira, la tendremos de vuelta. ¿Sí? ¿Y dónde está? Mira, hija. No. 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 ¡Gracias! ¿La encontraste? No, aún no. Solo vine a tomar una ducha rápida. Estableciendo conexión segura. Escuché algo, parece que despertó. Mira, si te causa algún problema, aplícale esto. ¿Por qué no la matamos aquí? ¿Por qué ha llegado otro trabajo? No podemos llevarla, será una carga. Es nuestra rehén. Bien, cuando ya no sea, nos haremos cargo. ¿Te dijo Katie? Me pidió que no te dijera nada. Intenté cumplir con eso, ¿está bien? Luego me ocupé en quien fuera el responsable de desaparecer a Chris. Así que, ¿sabes qué? Si estás enojada por no decirte que yo pude... ¡No estoy enojada! ¿Entonces qué? Herida. Asustada. Devastada. ¿Cómo está Katie? Considerando el trauma por el que está pasando, tomará tiempo. Lloramos un momento y después oramos juntas. ¿Solucionó algo? Orar no siempre es para solucionar problemas. Algunas veces lo haces para superarlos. Tengo un problema que debe resolverse justo ahora. ¿Has intentado orar? No. No lo he hecho. Leí ese versículo que me dijiste de Romanos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y? Y Chris aún no aparece. Así que... ¿Qué debería hacer? ¡Decir! ¡Oye, señor! Mi compañera necesita que la rescaten. ¡Mándame la dirección! ¿Le pides a Dios o me lo dices a mí? La verdad, no. Yo... No estoy de humor para orar. No. Eres demasiado terco como para pedir ayuda. Crees que tienes que arreglarlo todo solo. ¿Por qué no lo intentas? Debo volver al trabajo. Quizás encontraron algo. ¿Entiendes lo desesperado que estás por encontrar a Chris? Así se siente el Señor contigo. Ven. Yo voy a orar por ti. Lo haré. No sé, ayúdame la señora. Ayúdame la cámara. Yo voy a reunir profaneamente lejos de mí. Lo habría más cócara. Lejos nos...? Voy aQuires a mí, Lo querías hacer marathon. ¿Hay algo? Nuevas órdenes. ¿Cuáles? Ya no hay rehén. Entendido. No, 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 aquí no. ¿Dónde? La llevaremos a algún lugar. Traigan la pala. Despierta. Iremos de paseo. No, 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 no. No, 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 no. Despejado a la izquierda. Despejado a la derecha. Todo despejado. Kevin, no hay nada. ¿Dónde está? Las coordenadas se actualizan. Voy a reiniciar el programa. Esperando localización. Recibido. Aquí está bien. ¡Listos! Abajo. Lo siento. Solo son negocios. Encontré su rastreador. Un disparo, un disparo. ¡Muévanse! ¡Las manos! ¡Quieto! ¡Las manos! ¡Quieto! Te tengo. Estás bien. Estás a salvo. Estás bien. ¡Quieto! Estás bien. Estás bien. Un disparo. Études. ¿Puedo pasar? Hola. ¿Beki me las mandó? Oye, dame algo de crédito. Yo las escogí. Entonces, gracias. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Es comprensible. ¿Ha estado cerca de la muerte? Siempre la enfrentamos cada que salimos. ¿Qué tan cerca? He tenido mucha suerte. ¿Yo estuve a segundos de ella? Sí. ¿Cómo me encontraron? Por tu pulsera deportiva. Kevin la rastreó. No la traía puesta. Alguien de arriba quería que te encontrara. Beki y yo oramos por ti. Oramos para que nos ayudara a encontrarte. Lo hicimos. Y aquí estás. ¿Cree en el Señor? Tal parece que sí. Hola, Chris. ¿Te importa si me llevo a Travis? No. Lléveselo. Descansa. La computadora que recuperamos tenía, tenía todo. Clientes, nombres, direcciones, víctimas. Y no sé cómo decir esto, pero el nombre de tu hija está ahí. Sí, lo sé. ¿Lo sabes? ¿Por eso hiciste esto? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Brandon. Brandon Over. Brandon, ¿cómo conociste a Katie y Travis? Fuimos amigos en el colegio. ¿Amigos que salían o...? Sí, la veía en la escuela y a veces conversábamos. ¿Había interacciones románticas? Sabía que no era nuestro tiempo, pero ella era mía. ¿Hubo algo físico en esa relación? El caballero acaba de negar con la cabeza. Bueno, Brandon, me confundes. Buenas calificaciones, trabajo estable, sin antecedentes penales. ¿Cómo llegaste aquí? Yo no... soy yo. No soy así, no es así como soy. ¿Qué pasó? Me enganché. Me enganché. Navegaba en internet por horas cuando me aburría. ¿A qué te enganchaste exactamente? A sitios de adultos y cosas así. Llegué al punto en el que no... tenía suficiente. ¿Qué hacías? Usé aplicaciones para salir en citas. Las mujeres eran desconocidas, así que no era suficiente. Ahí fue cuando no dejé de pensar en Katie. Los pensamientos no me dejaban, no se iban. Cuando apareció la oportunidad... la tomé. antes de mí buscar ayuda. ¿Buscaste ayuda? Sí. Fui con un... pastor y él me ayudó a ingresar a un... grupo para recuperarme. ¿Esto fue... antes o después del incidente con Katie? Fue después. ¿Le dijiste al pastor y al... grupo lo que pasó? No todo, no. ¿Qué les dijiste? Les dije... que me encontraba en un lugar muy oscuro. Y que... hice algo terrible. Cosas terribles. Pero... cambié toda mi vida. No soy el mismo hombre. Encontré esta luz que... me sacó de eso. Pero entiendo que debo lidiar con las consecuencias de lo que hice. Creo que la peor parte es la culpa... y la vergüenza de lo que hice. Nunca lo superaré. ¿Qué le dirías si la vieras ahora? Cuánto lo lamento y... espero que un día me perdone. ¿Quieres decirle algo? No. No. Te amo. También te amo, cariño. Estación de policía y bomberos. ¿Quiere que acabe los reportes el fin de semana? Los entregó el lunes. Ven aquí. ¿Qué es esto? Una caja. Ábrela. Detective Christy Tanner. ¿Detective? Te lo mereces. Es para tu nueva oficina. ¿Ya no estaré más en el baño? Si es lo triste que estás, ahora será de Kevin. Gracias. Que tenga un buen fin de semana, detective Tanner. Igual usted, detective Travis. Gracias. Gracias. En cien metros, manténgase a la derecha del cruce. Seguro está mal. Creo que aquí debes dar vuelta. No sé qué tenía de malo la otra iglesia. Construyeron uno nuevo. Estoy muy feliz por eso. ¿Por qué? ¿Por la nueva iglesia? Por lo que el Señor hace. Por lo que te ocurre. Bueno. Está pasando. Ha llegado a su destino. ¡Gracias. 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 Defensa. 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 Gracias.